No te vas a creer lo que he hecho con este trozo de madera para decorar tu casa. ¡Empezamos! Este es el soporte que voy a utilizar. Es de Dicatrade y lo tenía en el taller hace tiempo, pero si no lo tienes puedes utilizar cualquier tabla que tengas por casa. Lo primero que voy a hacer va a ser pintar la tabla utilizando la técnica de efecto lavado. Este efecto consiste en aplicar la pintura y antes de que seque con una toallita húmeda o con un trapo se retira el excedente. Así que fijaros como lo hago. Voy pintando franja por franja y después con una toallita húmeda voy a quitar lo que sobra de pintura. Así los dibujitos de la madera pues se ven. Es un efecto que podéis utilizar en vuestros trabajos. Si no os gusta pues podéis darle todas las capas que queráis para que se tape completamente la madera. Eso es, a gusto del consumidor. Es muy importante que lo hagáis poco a poco porque si pintáis la tabla completamente, cuando lleguéis al final el principio ya se ha secado y entonces no podemos retirar con la toallita la pintura. Así que poco a poco vais aplicando la pintura y después la retiráis con la toallita. Las tres franjas de abajo las voy a pintar de blanco pero voy a hacer el mismo efecto, el efecto lavado. Necesito una capa clara porque voy a hacer decupas encima y como sabéis pues siempre os digo que siempre que hacemos decupas necesitamos un fondo clarito debajo. Así que el blanco me viene fenomenal. Pero quiero que se vean las vetas de la madera así que voy a retirar la pintura que sobra. Y una vez pintada la tabla completamente la voy a dejar secar. Como es verano y hace muchísimo calor en unos 15 minutos o así estará totalmente seca. Ahora voy a hacer estas hojas tropicales utilizando un extensivo. Hacer esto es muy fácil, simplemente tenemos que colocar la plantilla encima de la tabla y con un pincel cargado de muy poca pintura vamos dando golpecitos hasta que vamos rellenando todo el diseño. Es mejor darle poco a poco que mancharlo de pintura porque se puede meter la pintura por debajo del extensivo y ya el diseño no queda bien así que poquito a poco. Voy a combinar diferentes verdes para darle un poco más de vida al diseño final. Estos pinceles son especiales para esto. Son pinceles de cerdas duras y son geniales porque es mucho más fácil. Y una vez terminado levantamos el extensil y este es el resultado. Voy a hacer lo mismo con las otras hojas combinando como he dicho tres tonos de verde. Esto lo podéis hacer totalmente a vuestro gusto y dependiendo del papel que vayáis a elegir. Yo he elegido la colección Fiesta Tropical de Daika 3 porque tenía ya la colección de una colaboración anterior pero ya sabéis que podéis hacerlo como más os guste. Mientras termino de hacer la hoja os recuerdo que tengo redes sociales donde comparto cosas que por aquí no podéis ver. Así que no olvidéis seguirme sobre todo por Instagram. Y si hacéis alguna de mis manualidades me encantaría verla. No olvidéis mandarme una foto o etiquetarme en vuestras redes sociales. Y si no te quieres perder ninguna de mis ideas no olvides suscribirte al canal y muy importante activa la campanita para que te avisen de todas las novedades. Y después de un buen rato ya he terminado la hoja y sigo con el trabajo. Y ahora voy a pintar estas letras de madera utilizando un truco que me habéis visto muchas veces que es pegarlas con cintas de doble cara a un trozo de cartón y así no se mueven. Así es súper fácil pintarlas. Las voy a pintar de color dorado. Le voy a dar dos capas dejándose caer muy bien entre la primera y la segunda. Es muy importante pintar también los bordes así que que no se te olvide. Le voy a dar un toque de brillo espectacular utilizando esta pintura con purpurina dorada. Si no tienes puedes hacer una mezcla de cola y purpurina y quedará igual. Una vez aplicada la purpurina voy a dejarla secar completamente. Para hacer el decoupage voy a utilizar este papel de arroz tan chulo de la colección Fiesta Tropical de Daika Tray con esta moto. Lo voy a colocar aquí. Pero primero tengo que cortarlo para ajustarlo bien. Una vez recortado me queda así. Y ahora solo me queda pegarlo. Primero voy a aplicar una capa de pegamento para decoupage en la tabla. Lo voy a extender bien. Y luego voy a colocar encima el papel de arroz. Para que se pegue genial pues le voy a aplicar otra capa por encima utilizando bastante pegamento. Tiene que estar bastante cargado porque así evitamos que se rompa. Aunque el papel de arroz es súper resistente. No le pasa como a las servilletas que en un descuido se nos puede partir. Y así voy extendiendo el pegamento para que el papel de arroz pues quede perfectamente fijado. Hay que hacerlo del centro hacia afuera. Así evitamos que salgan burbujas y arrugas. Y una vez terminado hay que dejarlo secar. Para darle un toque de luz al borde voy a utilizar pintura dorada y la voy a aplicar a toquecitos con este pincel de esponja. Podéis aplicar más o menos pintura dependiendo de vuestro gusto. Para proteger el trabajo porque va a estar en el exterior de una casa voy a barnizarlo. Le voy a dar dos capas de barniz satinado. Si os gusta más con brillo podéis utilizar un barniz con brillo o si no queréis nada de brillo podéis utilizar un barniz mate. Le voy a dar una capa, lo voy a dejar secar todo muy bien y después le voy a dar otra. Incluso una tercera. Para terminar este trabajo voy a colocar el nombre de la casa en la que va a estar. Que para mí es Villa Glamour porque siempre que voy me tratan como un rey. Es relax y no puede ser una casa con más detalles. No les falta ni un detalle. Así que espero que este regalo le guste a los habitantes de la casa de Villa Glamour. La palabra Glamour la voy a formar con letras de espejo de arte mío que me encantan. Además cuando le dé el sol pues podrá hacer una especie de reflejo en el patio. Así que no digáis que no es una buena idea. Y hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que os haya gustado un montón. Si habéis llegado hasta aquí no olvidéis dejarme un comentario que ponga Villa Glamour. Ahora en pantalla os dejo otras ideas que os pueden gustar. Nos vemos muy pronto. Chao.